bueno, acá estamos, acá estamos, establecimiento no, la mansedumbre, pero no es un establecimiento, es una cabaña si, era dos cosas, era dos cosas, su propietario Freddy Hernández, se dedica a las cabras y bueno, en este preciso momento estoy en la casa, él también hace comidas, cocina muy bien en la cocina, esta es la cocina del establecimiento señores, y ahí está su señora esposa haciendo dulce de leche de cabra, cacerito como tiene que ser, así que busquen, porque vos tenés, esto lo tenés en todas las redes, en todas las redes, busquen Instagram, Facebook, página de Facebook si, permanentemente se publican fotos y productos de lo que se hace todo, cuestiones naturales, productos naturales, sin productos químicos, de esa portera donde vos acabás de ingresar jamás entra un producto químico, ningún conservante, colorante, saborizante, nada estamos volviendo a todas las raíces de los abuelos, de los tatarabuelos, como cocinaban y como hacían las conservas en aquellas épocas, y de eso se trata, volver a producir nuestros propios alimentos voy a llevarlos a bollones, como decimos nosotros, y con las tradicionales formas de conservar que habían antes el vinagre, el aceite, la pimienta, el ajo, la sal, el esterilizado, el bollón hirviéndolo ese sistema, de eso se trata, todo comida natural la raíz de la mansedumbre, todo natural todo natural, sano y orgánico, certificado por la red de agroecología a la cual pertenecemos divino, la verdad, esto Freddy, el lugar es divino bueno, nosotros tenemos algo en común, que nos conocemos desde Gurice, porque los dos somos de Joaquín Suárez oriundos de Joaquín Suárez, no estamos viviendo en el pueblo yo estoy en Santa Rosa, hace un rato subí un video en la rotonda de allá del pueblo porque venía para acá, y dije, te voy a detenerme en la rotonda, pusieron Santa Rosa está transitada la ruta 11, y ya avisando que venía para acá bueno, hacía tiempo que no conversábamos pero la verdad, un lugar muy lindo para venir a visitar y bueno, entren en las redes y van a conseguir productos que hacen ellos acá desde ya, muchas gracias por seguirme, muchas bendiciones y recuerden, suscríbanse, suscríbanse y bendiciones, chau chau chau